¡Venga para acá mi querido Gordí! ¡Té! Momento de sobra en la mesa, aquí sabrando la mañana de lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo elegir ese socio? ¿Usted quiere emprender? ¿Usted quiere, o quizás desde un emprendimiento y quiere sumar un nuevo socio a su empresa? Es importante, son necesarios también en muchas ocasiones, pero ¿cómo elegir a tu socio correcto? Y para esto queremos dar la bienvenida a Juan Frank, Project Manager, que nos va a comentar un poquito de cómo elegir a ese socio correcto. Porque hay gente que sataniza también el tema del socio, ¿no? Uno dice como que no, no el socio, yo jamás en la vida y todo. Capaz lo dicen por malas experiencias o por malas vivencias. O por lo que vivieron sus papás. O por lo que vivieron sus papás. Pero en realidad los socios son claves, claves, importantísimos. Importantísimos, ayudan a crecer un negocio. El otro día estábamos con Karen en un negocio que el mismo dueño le pidió que se haga socio o una gran empresa. Y ahora tiene sucursales por todo el Ecuador. Ayudó a crecer, pero ¿cómo elegir ese socio correcto y no el que nos va a sacar canas verdes? Totalmente de acuerdo contigo, Martín. El crear una empresa, tienes que tener socios. Ninguna empresa ha crecido, las más grandes de nivel mundial, solos. Por eso es importante tener un socio. Pero ¿cómo elegir el socio indicado? Una de las partes más importantes es alguien que complemente tus debilidades, que venga a fortalecer tus debilidades. Porque hay socios que te inyectan el tema económico, pero eso en algún momento no es viable. Porque si tú no tienes algún apoyo de conocimiento, el dinero se suma. Entonces creo que el primer paso es tener a alguien que tenga los conocimientos que a ti te faltan. Claro, y yo he visto muchas personas que, por ejemplo, tienen ideas muy creativas y tienen o crean productos, pero no tienen la labia, por decirlo así, para vender. Entonces, cuando se hace un socio de alguien que sí tiene ese cancherismo para entrar, hablar, hacer reuniones, porque hay gente que es muy tímida para ese tipo de cosas. Sí, correcto. Por ejemplo, en mi caso, he pasado durante algunas asociaciones, algunas me ha ido muy bien, otras me ha ido muy mal. Porque en el momento cuando tú estás emprendiendo y llega la oportunidad de tener un socio, tú dices, bueno, es lo que hay, es eso, estar solo, y cometes algunos errores. Entre eso, no firmar algún documento que respalde todo el tema de lo que están hablando, porque las palabras pueden quedarse en el aire, pero en papeles es el único respaldo que tú vas a tener para poder reclamar cualquier situación en un futuro. ¿Qué pasa? Porque cuando tú empiezas una alianza estratégica, no es que dices, aquí a tres años voy a pelearme con él, tú piensas una relación a largo plazo, pero cuando tú comienzas a ver dinero de verdad, sacan la personalidad real de las personas. Y el dinero es algo que cambia a las personas. Y en ese momento ya comienza a haber conflicto de intereses entre los socios. Pues es importante también tener el tema de la documentación correcta junto a un abogado que te asesore y pongan todas las pláusulas que han llegado al acuerdo en el papel, para que no tengas esos inconvenientes. Ahora, ¿cuánto tiempo debería tomarme para poder escoger a este socio? Obviamente no me vas a decir tú, no sé, un mes con tres días y dos horas, pero un aproximado, ¿cuánto tiempo como para poder hablar con una persona, hablar con otra persona y así poder encontrar ese socio que sea el ideal para mí? El socio, mientras tenga las herramientas que tú necesitas, puede ser inmediato. Hay que entender que los negocios no son nada de emoción. O sea, un socio es un socio, no tienes que involucrar en el tema de emoción. Si pasa mucho, no, es que chuta se cojó 10 dólares de caja, pero es buen panel, man, déjémosle ahí. No, socio es socio, amigo es amigo. Entonces, si tú tienes la oportunidad y le conoces a alguien, correcto, has investigado de él, que no tengas antecedentes, has preguntado de boca a boca cómo es de él, cómo es de los negocios, porque los negocios es de boca a boca y los antecedentes te van a ayudar a elegir. Entonces, el tiempo puede ser, puede ser una semana, puede ser un mes. Lo más importante es que tú no mezcles el tema emocional con el tema de los negocios. Pero, ¿qué puntos debería fijarnos? O sea, ¿qué son las cosas en las que más debería enfocar? Características, dejado. Antecedentes, penales, eso es muy importante, porque estamos en una era que la gente vende humo. Y es súper complicado. Entonces, tienes antecedentes, el tema de... El tema legal, las demandas que hayan recibido y cosas así. Recomendaciones, de igual manera. E investigar las plataformas digitales. El mundo digital te permite analizar a esta persona. Entonces, creo que lo más importante, antecedentes, penales, el tema de credibilidad y el preguntar el boca a boca. Esos tres factores serían los principales para enfrentarnos. Perdón, ¿qué cierto es lo que mencionas en esto de redes sociales? Hay una persona que a mí me debe y no aparece en redes sociales. Y ahora me di cuenta y dije, ¿cómo no me fijé antes? Antes de haber hecho la inversión de... O sea, revisar redes sociales. Súper simple y súper sencillo. Y ahora, cuando ya, claro, ya estoy fregada, ahí empiezo a revisar redes sociales y no hay. No aparece por ningún lado. Entonces, claro, eso es algo súper importante. Sí, y pasa que el tema del valor de lanzarse a publicar en redes sociales, si a alguien le conoce a esta persona... Porque hay muchos estafadores, hay mucha gente que está estafada, pero no se atreva a lanzarse a redes sociales. Desde el momento que lanza la foto a redes sociales, ¡ah, a mí también, a mí también, a mí también! Ahí te das cuenta de que el man ha sido un charlatán. Y ese prestigio, ¿no? Y ese prestigio se pierde en el mundo digital. Y eso pasa mucho. Ese prestigio es muy importante de lo que pueden llegar a decir incluso ex colaboradores, gente que ya se asoció y todas las cosas que estuvo ahí. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que estamos por hacer una sociedad y tengo en una balanza, tengo por un lado quizá un extraño y por otro lado está un amigo muy conocido o un familiar, ¿qué debería yo poner en esa balanza? ¿Qué debería pesar más? ¿Asociarme con un familiar o un amigo al que conozco mucho? ¿O quizá alguien que sea extraño y en el que no ponga yo en juego esa relación familiar o esa amistad de muchos años? ¿Qué debería ver aquí? Siempre basándonos en esa premisa de que debe estar separado siempre el tema emocional desde los negocios. ¿Qué debería ser yo en ese momento? Es más fácil separar el tema emocional cuando no es familia. En la mayoría de casos de los que ya he visto, hay mucho conflicto cuando se hace entre familia, entre esposo, esposa, hermanos, tíos, porque hay mucho conflicto de intereses y el tema emocional y el sentimiento. Entonces, yo te recomiendo, en ese caso, si tú me pones a mí a elegir, prefiero a alguien externo. No mezclar el tema familiar emocional, sino a alguien externo que complemente mis debilidades. Hasta para pelear menos juzgado si es necesario. Sí, total. Y lo bueno es que hoy en día también hay muchas empresas que pueden ser tu socio, no necesariamente una persona. El banco mismo puede ser tu socio. Una empresa ya más grande puede ser tu socio. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona, alguien más ahí, sino hay muchas opciones donde uno puede buscar una sociedad que le pueda ayudar. Los bancos, por lo general, cuando te prestan plata, técnicamente se vuelven socios de tu negocio hasta que puedas pagarlo o puedes mantener ahí siempre una buena relación con el banco. Vamos a marcar una pequeña pausa y ya regresamos con más de este tema. Mi querido Juan Carlos, nos parece súper interesante porque muchas personas quieren emprender. Y claro, a veces nos dejamos llevar por las emociones. Nos envíen sus preguntas también. Nos envíen sus preguntas porque yo lo hago con mi amigo, porque es mi amigo de toda la vida. Lo hice con un familiar. Y realmente uno tiene que tener como olfato para ver quién puede ser un buen socio. Hasta inclusive hacer un mea culpa. Capaz yo soy un no soy un buen socio. Así es, correcto. Entonces vamos a marcar la pausa, ¿no? Sí. Marcamos la pausa. Y si el que tiene alguna duda, por favor, envíenos, Laurí, este momento, porque estaremos cerrando el tema al volver. Juan Carlos, tenemos un mensaje de una televidente que decía que va a iniciar un emprendimiento y quiere encontrar a ese socio. ¿Cuáles son esas tres recomendaciones básicas que tú le puedes dar para que lo pueda encontrar? Listo. Primero, que comparta tus valores. Creo que es la parte principal. Si esta persona no comparte tus valores como líder, va a ser muy complicado que esa relación sea a largo plazo. La segunda, todo lo que ustedes hablen quede por documento. Sé que al principio la confianza te permite tal vez olvidarte de eso y dices, no, más después lo voy a hacer. Y uno dice como, ese gasto ahorita no. Mejor dejemos ese gasto para después. Correcto. Pero es básico. Es básico. Y no es gasto. Porque cuando la gente comienza a ver ganancias reales, saca su verdadero yo. ¿Cómo hacer un buen contrato? ¿Cómo nos recomienda hacer un buen contrato? Espera, falta una, falta, falta una. No, no, pero antes de ir a la otra. Ah, ya. Un buen contrato. A ver, hacer un contrato no es nada del otro mundo. Es estipular todo lo que ustedes están de acuerdo. Por ejemplo, Martín, tú vas a recibir el 40% y yo el 60%. 40%. ¿Y hay que notarizarlo eso o no? Hay que notarizarlo, pero no es complejo. Ya, es poner minutas ahí. El papel aguanta todo. ¿Y la tercera? La tercera es que esta persona complemente tus debilidades. Si tú eres bueno para hablar, no vas a conseguir a alguien que es igualmente bueno para hablar. O mejor. Sí, a alguien que sea bueno para el tema de finanzas, en la parte administrativa, en el tema de conexiones para que tu empresa vaya creciendo. Entonces, esos serían los tres ejes más importantes al momento de poder encontrar un socio estratégico. Me gusta. Yo estoy buscando una socia. Yo sé la va a cocinar, ella que me dé cariño nomás. Cariño, comprensión y ternura. Pero sí, es que hasta el matrimonio es una sociedad. Sí. Hasta el matrimonio es una sociedad y claro, es casi igual. Es como lo ves con la persona que vas a seguir el resto de tu vida, pero en los negocios. Ahora sí, Miquel y Acálen, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. No tengamos más preguntas. Gracias por estar junto a nosotros, mi querido Juan Frank, Project Manager. Rápidamente, ¿cómo estás en redes sociales para que la gente te siga? Listo, mi nombre es Juan Frank, en las redes sociales JuanFran-BajoEC, JuanFran-BajoEC. Muchas gracias por la invitación, así que ha sido un placer poder conversar de este tema. Muchísimas gracias. Y recuerde que usted, usted, al plano cerrado, por acá, usted es nuestro socio, no nos puede fallar. Esta sociedad es para toda la vida, no nos puede cambiar de canal, esta sociedad es junta. Seguimos con más de Cocina, con el socio Esteban Verde Soto.